El siglo XIX fue pródigo en hombres consagrados al quehacer creativo en sus diferentes vertientes. El arte pictórico es muestra de ello con corrientes estéticas como el impresionismo, en el cual destacaron artistas como Monet y Pierre-Auguste Renoir. Renoir, desde temprana edad, mostró interés por la plástica. Creció en un hogar donde la escasez económica era la constante. Y como sus padres eran artesanos, se dedicó desde pequeño a decorar porcelanas y abanicos. Nació el 25 de febrero de 1841 en Limogues, Francia. Al descubrir su fascinación por la pintura, tomó como ejemplo la escuela de Barbizon y, consecuentemente, por la pintura al aire libre. En 1873 terminó de pintar jinetes en el bosque de Bolonia, obra que fue rechazada para ser exhibida en el salón oficial, pero encontró cabida en la muestra plástica de los llamados rechazados. En 1874 participó en la primera exposición impresionista organizada por un grupo de artistas independientes, quienes buscaban una salida para sus obras al margen del salón oficial. Uno de los participantes, Claude Monet, expuso un cuadro que tenía por título, impresión, amanecer. Al hacer la reseña de la exposición, un crítico denominó su artículo como la exposición de los impresionistas. La denominación hizo fortuna, y lo que había surgido como una ocurrencia se transformó en el nombre de uno de los movimientos artísticos más significativos de las postrimerías del siglo XIX, el impresionismo. Esta corriente se caracteriza por abordar temas de la vida cotidiana pero con la característica de colores brillantes, trabajos luminosos en los que casi no hay cabida para tonos oscuros en antítesis con los sepias consagrados por la tradición. En 1878, Renoir se alejó del grupo impresionista para buscar el éxito en los salones oficiales. El abandono de los principios impresionistas se acentuó cuando a partir de 1881, numerosos viajes despiertan su admiración por cierta idea clásica de lo bello. La pasión de Renoir por el trabajo manual enfrentó un obstáculo al padecer de reumatismo al final de su vida. Murió a la edad de 78 años, el 2 de diciembre de 1919, en su natal Francia. Sus obras se exhiben en afamados museos del mundo como Londres, París, Nueva York y Chicago, entre muchos otros. Naughty Mix.